Los animes, los paseantes, los engreídos, los que no sean capaces de soñar en el futuro, de llorar por un niño que muere y de reír por un niño que canta, los que tienen alma de esclavos, los que han vendido su alma al diablo y al imperialismo, los que no son capaces de amar, esos no pueden ser jamás militantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Los mejores trabajadores, los mejores estudiantes, los mejores sacerdotes, los mejores combatientes, los mejores milicianos, los más anegados activistas de las organizaciones de masas, los funcionarios más eficientes y anegados, los empresarios que sean capaces de renunciar al becerro de oro, los que tengan el valor de destruirse para reconstruirse, los que aman, los que se conmueven, quienes aprecian las flores porque las flores alegran a los hombres, los generosos, los audaces, los valientes, los que están dispuestos a sufrir y a derramar su sangre por el pueblo. Eso sí, tienen todo el derecho de llegar a ser militantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Ser militante del Frente Sandinista tiene grandes responsabilidades. El militante es prudente en la estrategia y audaz en la táctica. Es conductor y no amo. No está por encima del pueblo, pero se coloca la cabeza del pueblo para guiarlo con su ejemplo y con sus orientaciones. Es conductor de hombres conscientes y no de rebaños. Se gana el derecho a ser oído y respetado con su anegación y con su ejemplo. El pueblo debe estar a la vanguardia a la hora del sacrificio, del trabajo y del combate. El pueblo es, debe ser, para los sandinistas, como el fuego de los dioses, tan vital como el aire y como el agua y el alimento. El pueblo es para los sandinistas raíz y horizonte, principio y fin. Un partido que no se entrega al pueblo es un partido de idiotas, de retardados y de ciegos. Si el sandinista está a la vanguardia en todo, debe estar sobre todo en medio del pueblo. Y si el sandinista está a la vanguardia en todo, está la retaguardia a la hora de los honores. Audacia sandinista para combatir y timidez sandinista para ser reconocido. No somos, por supuesto, enemigos del reconocimiento. Hay que ser justos y abundantes en el reconocimiento con aquellos que, trabajando y sacrificándose, jamás buscaron ser reconocidos. La entrega del carnet, las menciones de hoy, son un reconocimiento. Los compañeros lo han recibido con ejemplar, modestia revolucionaria. Y los que lo van a recibir, lo recibirán con igual modestia. Pero no lo cambiarían por ninguna riqueza material. ¿Por cuánto venderías tu carnet, hermano? Edén, ¿por cuánto venderías tu carnet? 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 Edén, ¿por qué venderías tu carnet? Gracias.